Siempre fui un apasionado de las montañas. El frío, la dureza del terreno y la sensación de logro cada vez que alcanzaba una cumbre, me hacían sentir más vivo que cualquier otra cosa en el mundo. Por eso, cuando recibí la invitación para guiar un grupo por las montañas Renzori, las famosas montañas de la luna, no dudé ni por un segundo en aceptar. Había hecho esa expedición tantas veces que conocía cada sendero, cada curva del camino y cada cumbre. Pero esta vez fue diferente. Todo comenzó como cualquier otra expedición. El grupo, un variopinto conjunto de aventureros, estaba emocionado por la promesa de escalar las montañas y ver el mundo desde la cima. Al principio, todo parecía normal. El clima era fresco, el sol brillaba entre las nubes y las risas resonaban por el sendero mientras avanzábamos. Pero al caer la tarde, el clima empezó a cambiar. Una brisa helada se levantó de repente, casi como si alguien hubiera abierto una puerta invisible al frío del invierno. El cielo se volvió gris, y una fina capa de niebla comenzó a descender sobre las montañas. Al principio, no le di demasiada importancia. En las montañas de la luna, el clima puede ser impredecible, y la niebla es algo común. Pero algo me hacía sentir incómodo, algo que no podía identificar del todo. Nos detuvimos para acampar esa noche en un pequeño claro, justo al lado de un riachuelo. El equipo se instaló, encendió una fogata y todos se reunieron alrededor para compartir historias y anécdotas de otras expediciones. Aunque el ambiente parecía alegre, no podía dejar de sentir esa extraña sensación de inquietud. Era como si alguien nos estuviera observando desde la oscuridad, desde la densa niebla que rodeaba el campamento. Mientras mis clientes charlaban y reían, yo me mantuve alerta, observando la niebla. A veces, me parecía ver sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando enfocaba la linterna en esa dirección, no había nada. No mencioné mis sospechas a nadie. No quería arruinar el ánimo del grupo ni parecer paranoico, pero el frío y esa sensación de ser observado me mantenían en vilo. A medida que la noche avanzaba, la niebla se hizo más espesa, envolviendo todo a su alrededor. El silencio se volvió inquietante, solo roto por el sonido del riachuelo y el crujido de la madera ardiendo en la fogata. Mis compañeros comenzaron a retirarse a sus tiendas para dormir, pero yo no podía relajarme. La sensación de peligro era evidente, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Fue entonces cuando escuché el primer ruido, un crujido sordo en la distancia. Parecía como si alguien estuviera moviendo piedras o ramas. Salí de mi tienda, linterna en mano, para investigar, pero no encontré nada fuera de lo común. Volví al campamento, pero el ruido continuó, esta vez más cerca, como si algo o alguien estuviera acercándose lentamente. La niebla era tan densa que apenas podía ver nada. El sonido se hacía más fuerte, más constante. Un ligero escalofrío recorrió mi cuerpo, mi instinto me decía que algo no estaba bien. Pero, aun así, no tenía pruebas concretas, solo esa sensación de peligro. Esa noche dormí poco, con el oído atento a cualquier ruido extraño. No pude evitar preguntarme si algo nos seguía en las sombras, entre la niebla. Lo que no sabía era que esa sería la última noche en que dormiríamos con una falsa sensación de seguridad. La ascensión acababa de comenzar y la montaña tenía secretos oscuros que aún no habíamos descubierto. La mañana en las montañas de la luna comenzó de manera tranquila. El sol apenas se asomaba sobre los picos, proyectando sombras alargadas a través de la niebla que aún cubría el campamento. El frío era intenso, penetrante, pero el café caliente y el bullicio del grupo mientras recogían el equipo nos mantuvieron animados. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la niebla se volvió más densa, como un océano gris que lentamente se tragaba el paisaje. Mientras nos poníamos en marcha, no dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver algo en la neblina, algún indicio de la amenaza que había sentido la noche anterior. Sin embargo, todo parecía tranquilo, y me convencí de que tal vez había sido sólo mi imaginación. Después de todo, las montañas pueden jugar con tu mente, especialmente en condiciones como esa. El grupo estaba emocionado por el día que teníamos por delante. Nuestro plan era escalar hasta un punto elevado desde donde podríamos tener una vista panorámica de las montañas y luego descender a un lugar seguro para acampar por la noche. Pero la niebla tenía otros planes para nosotros. A medida que ascendíamos, se hacía más espesa, hasta el punto de que apenas podíamos ver unos pocos metros por delante. El sendero, generalmente visible y claro, ahora parecía desvanecerse en el abismo gris. Mis compañeros comenzaron a sentirse incómodos. El ambiente, que antes era alegre y animado, se volvió tenso. Las conversaciones se hicieron más breves y todos se concentraban en seguir avanzando, confiando en mi experiencia para guiarlos a través de la niebla. Pero incluso yo empecé a tener dificultades para orientarme. Los puntos de referencia que solía usar para guiarme desaparecieron, ocultos por el velo denso y frío que nos rodeaba. Intenté mantener la calma y tranquilizar al grupo, asegurándoles que la niebla era algo normal en las montañas de la luna y que pronto se disiparía. Pero mientras caminábamos, un susurro comenzó a recorrer el grupo, una conversación en voz baja sobre las leyendas locales. Historias de criaturas antiguas que habitaban en las montañas, cazando a los desprevenidos. Nadie las tomó en serio al principio, las consideraban cuentos para asustar a los turistas. Pero a medida que la niebla se volvía más espesa y los ruidos a nuestro alrededor más extraños, el temor comenzó a crecer. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, en un momento de distracción, escuché un sonido a lo lejos, como un aullido bajo y profundo. Miré a mis compañeros para ver si lo habían escuchado también, pero todos seguían caminando, con la cabeza baja y la mirada fija en el suelo. Decidí no decir nada, pero la inquietud se apoderó de mí. El camino se volvió más traicionero con cada paso. Las rocas mojadas y resbaladizas, combinadas con la niebla, hacían que cada movimiento fuera peligroso. La velocidad del grupo disminuyó, y empezamos a perder tiempo. Sabía que debíamos llegar a un lugar seguro antes del anochecer, pero la niebla hacía que incluso los escaladores más experimentados dudaran de sus pasos. Un antiguo guía jubilado que nos acompañaba, un hombre mayor con muchos años de experiencia en estas montañas comenzó a mirarme con preocupación. Sus ojos reflejaban una inquietud que no había visto antes. Parecía saber algo que nosotros ignorábamos, pero se negó a decir más de lo necesario. Solo me advirtió que debíamos mantenernos juntos y no desviarnos del sendero, sin importar lo que ocurriera. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvió más opresivo. Los árboles y las rocas, que solían ser parte del hermoso paisaje de las montañas de la luna, ahora se convirtieron en sombras amenazantes que parecían moverse con la niebla. Los susurros se hicieron más frecuentes entre el grupo, y algunos incluso comenzaron a rezar en voz baja, buscando consuelo en medio de la incertidumbre. Esa noche, la niebla se hizo aún más densa. Nos detuvimos para acampar en un claro pequeño, rodeado de árboles altos que se elevaban como sombras amenazantes en la penumbra. El frío se intensificó, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la montaña nos estuviera advirtiendo que no debíamos estar allí. Sabía que algo no estaba bien, pero lo peor aún estaba por venir. La leyenda de las montañas de la luna estaba a punto de convertirse en realidad. La meseta donde acampamos esa noche era pequeña y estrecha, pero ofrecía cierta protección contra el viento. Después de un día agotador atravesando la niebla y los senderos resbaladizos, el grupo estaba completamente exhausto. Cada uno armó su tienda rápidamente y se acomodó para descansar, esperando que la niebla se disipara al día siguiente. Sin embargo, mi mente estaba lejos de descansar. Algo en el ambiente no me dejaba relajarme. Incluso la fogata que encendimos parecía ahogada por el aire húmedo y frío. Mis compañeros, agotados, se acurrucaron cerca del fuego, intentando calentarse. El guía anciano se sentó a mi lado, en silencio, con la mirada fija en la oscuridad. Había algo en sus ojos que me preocupaba, una especie de resignación mezclada con miedo. El viento se levantó en ráfagas, aullando entre las rocas y haciendo crujir las ramas de los árboles cercanos. Aunque intenté relajarme, no dejaba de escuchar esos ruidos. Al principio, pensé que era solo el viento, pero a medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que era algo más. Era como un arrastre, un roce constante entre las piedras, casi imperceptible pero cada vez más cercano. Me levanté, encendí mi linterna y comencé a caminar alrededor del campamento. El guía me observó, pero no dijo nada. El resto del grupo estaba dormido o demasiado cansado para prestar atención. A medida que me alejaba de la fogata, el sonido era más claro. Era como si algo grande se moviera entre las rocas, una presencia sólida pero invisible por la niebla. Mis pasos crujían en la nieve y las piedras sueltas, y cada sonido parecía amplificarse en el silencio de la noche. Caminé hacia el origen del ruido, tratando de no llamar la atención, pero el crujir de mis botas en el suelo me traicionaba. Giré la linterna hacia diferentes direcciones, pero la luz se perdía en la niebla, como si ésta la absorbiera. De repente, escuché un golpe fuerte, como si algo hubiera caído desde una altura considerable. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. Me costaba respirar, y el frío se volvió aún más intenso. Caminé unos metros más, y ahí estaban, huellas enormes, profundas y recientes. Eran tan grandes que no podían ser de ningún animal que conociera. Parecían más bien pisadas de un ser gigantesco, algo con patas enormes y garras. El aire se hizo aún más denso, y una sensación de peligro me invadió. Retrocedí con cautela, sin apartar la luz de las huellas. Al regresar al campamento, me di cuenta de que el guía me estaba observando desde la distancia. Sus ojos reflejaban un conocimiento inquietante, como si supiera exactamente lo que había visto, pero no quisiera decirlo. Me acerqué a él y conté sobre las huellas. Su rostro se endureció y simplemente dijo. No salgas más allá de la luz del fuego. Decidí seguir su consejo, con la idea de regresar a mi tienda, con el corazón aún acelerado. Antes, me aseguré de que todos estuvieran dentro de sus tiendas y la fogata estuviera bien alimentada. Sin embargo, cuando hice el recuento del grupo, me di cuenta de que faltaba alguien. Uno de los montañistas, un joven entusiasta que siempre estaba dispuesto a ayudar no estaba en su tienda ni en ningún otro lugar del campamento. Lo buscamos por todas partes, llamándolo y usando las linternas para iluminar la niebla. Pero no hubo respuesta. Su tienda estaba vacía, su equipo intacto, pero él había desaparecido sin dejar rastro. El miedo se apoderó de nosotros. La idea de que algo se estuviera moviendo en la niebla, algo capaz de llevarse a un hombre sin dejar señales, era aterradora. El resto del grupo se reunió cerca de la fogata, y el hombre mayor nos advirtió que no nos moviéramos. Nos dijo que la montaña tenía sus propios secretos y que la niebla era su guardiana. Mientras nos quedábamos allí, escuchando el viento y el extraño arrastre entre las rocas, la tensión creció. Esa noche, la niebla se convirtió en nuestra peor enemiga, y la sensación de ser observados se volvió insoportable. El peligro estaba cerca, pero aún no sabíamos de qué tipo. Todo lo que sabíamos era que uno de los nuestros había desaparecido, y que las leyendas locales eran más reales de lo que habíamos imaginado. Cuando amaneció, la niebla seguía ahí, impenetrable y densa como la noche anterior. A medida que el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, el campamento se llenó de murmullos y miradas nerviosas. No era común que un montañista desapareciera de esa manera, sin dejar rastro. Algunos intentaron convencerse de que el joven se había alejado por error y que pronto lo encontraríamos, pero a medida que las horas pasaban, esa esperanza se desvaneció. Nos dividimos en grupos para buscarlo, recorriendo la meseta y las áreas cercanas. Le llamábamos, esperando que respondiera. Pero la niebla absorbía el sonido, y cuanto más nos alejábamos del campamento, más peligroso se volvía el terreno. Las rocas resbaladizas, las caídas abruptas y la visibilidad limitada hicieron que la búsqueda fuera extremadamente difícil, y la sensación de ser observados nunca nos abandonó. Al regresar al campamento sin éxito, la tensión entre nosotros creció. Algunos comenzaron a culpar al hombre local, acusándolo de no haber sido lo suficientemente claro sobre los peligros de las montañas de la luna. Otros se preguntaban si tal vez el joven había decidido descender por su cuenta, aunque eso no tenía sentido. La falta de pistas, de huellas, de cualquier señal evidente, sólo aumentaba la ansiedad. El hombre, llamado Dominique, quien hasta entonces había permanecido calmado, empezó a mostrar signos de inquietud. Se alejaba del grupo para observar la niebla, como si esperara que algo emergiera de ella. Cada vez que le preguntábamos qué estaba pasando, respondía con evasivas, como si supiera más de lo que decía, pero no estuviera dispuesto a compartirlo. Fue en uno de esos momentos de tensión creciente que Dominique decidió hablar. Nos reunió cerca de la fogata, que aún ardía débilmente, y nos contó la leyenda de la criatura de la niebla. Según él, era una historia que los locales conocían bien, pero rara vez mencionaban a los forasteros. Habló de una criatura antigua, nacida del frío y la oscuridad, que habitaba en las montañas desde tiempos inmemoriales. Decía que se movía entre la niebla, invisible a simple vista, y que cazaba a aquellos que se aventuraban demasiado lejos. Al principio, algunos se rieron, pensando que era sólo una historia para asustar a los turistas. Pero el hombre estaba serio, y sus ojos reflejaban un miedo real. Continuó diciendo que la criatura era astuta y que sólo atacaba cuando la niebla era lo suficientemente espesa para ocultar sus movimientos. Dijo que, si queríamos sobrevivir, debíamos mantenernos juntos y no alejarnos del campamento. Pero incluso eso no era garantía de seguridad. La historia nos dejó a todos en silencio. Ahora teníamos una razón para temer la niebla y para explicar la desaparición de nuestro compañero. Pero también nos dejó con más preguntas que respuestas. Si la criatura era real, ¿cómo podíamos protegernos de ella? ¿Y por qué aquel hombre había esperado hasta entonces para contárnoslo? La niebla no mostró signos de disiparse, y el frío se intensificó a lo largo del día. El grupo comenzó a desconfiar unos de otros, preguntándose si alguien sabía más de lo que decía. Algunos sugirieron que debíamos descender de inmediato, abandonar la expedición y regresar a la seguridad del pueblo. Pero Dominique insistió en que debíamos quedarnos juntos y esperar. Dijo que descender en la niebla sería aún más peligroso y que el único camino seguro era avanzar hacia la cumbre, donde la criatura no podía llegar. La decisión de quedarnos o intentar descender creó más fricciones en el grupo. Algunos querían irse de inmediato, mientras que otros temían lo que podría estar acechando en la niebla. Yo estaba dividido, pero confié en la experiencia del local, aunque sabía que no nos estaba contando todo. Al final, decidimos quedarnos una noche más, esperando que la niebla se disipara. Sin embargo, todos estábamos alerta, escuchando, observando cada sombra. La tensión en el campamento era evidente, y todos sabíamos que la siguiente noche sería decisiva. Algo nos estaba acechando en las montañas de la luna, y ninguno de nosotros estaba seguro de cómo enfrentarnos a ello. El ambiente estaba tenso, y cada pequeño sonido, ya fuera el crujido de una rama o el susurro del viento, nos hacía saltar. Nadie se atrevía a salir de la zona iluminada por la fogata, por temor a lo que pudiera acechar más allá. Habíamos decidido quedarnos una noche más, pero el nerviosismo crecía a cada minuto. Era como si la montaña nos advirtiera de que no éramos bienvenidos. Habíamos acordado que todos nos mantendríamos juntos y que haríamos guardias durante la noche para asegurarnos de que nadie más desapareciera. Pero la niebla tenía un efecto inquietante en la mente, haciéndonos dudar de lo que veíamos y escuchábamos. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió. Un grito desgarrador, proveniente del bosque. Un grito que nos dejó helados y nos hizo saltar. Era un sonido tan lleno de agonía y terror que el campamento entero se puso en pie de inmediato. Nadie dudó, todos corrimos hacia la fuente del grito, linternas en mano, esperando encontrar a alguien herido o en peligro. El grito había sido de uno de los nuestros, pero no había rastro de la persona, como si hubiera sido arrastrada a la nada por una fuerza invisible. El grupo se paralizó, el miedo visible en sus rostros. La niebla nos rodeaba, fría y húmeda, y el silencio se hizo más opresivo que nunca. Dominique nos urgió a volver al campamento, diciéndonos que, si nos quedábamos en esa zona, seríamos presa fácil para lo que fuera que estuviera acechando. No necesitábamos más persuasión, todos sentimos el peligro inminente y corrimos de regreso al campamento, intentando mantenernos juntos mientras la niebla parecía cerrarse a nuestro alrededor. De regreso en el campamento, el hombre nos ordenó empaquetar todo lo que pudiéramos y prepararnos para avanzar. Dijo que quedarse en un solo lugar era demasiado peligroso, y que debíamos movernos a una zona más alta y segura. Pero el miedo había paralizado a algunos, que se negaban a moverse, temiendo que la criatura estuviera esperándolos en la niebla. Fue entonces cuando nos contó más sobre la criatura de la niebla. Dijo que era astuta y paciente, y que usaba la niebla para ocultar sus movimientos. Atacaba a los desprevenidos, arrastrándolos a su guarida para alimentarse. El miedo y la desesperación crecieron. Algunos querían descender de inmediato, pero el guía insistió en que era más seguro avanzar hacia la cumbre, donde la niebla era menos densa y había menos lugares para que la criatura se ocultara. A regañadientes, el grupo comenzó a empaquetar, cada uno con sus armas improvisadas y linternas, con la esperanza de que fueran suficientes para mantener a raya a la criatura. A medida que avanzábamos, la niebla parecía moverse con nosotros, como un depredador acechando a su presa. El silencio era total, solo roto por el crujido de nuestras botas en la nieve y el murmullo de nuestras respiraciones. El camino era traicionero, y cada paso parecía acercarnos más al peligro. El guía nos animaba a seguir adelante, asegurándonos que, si nos manteníamos juntos, teníamos más oportunidades de sobrevivir. Pero todos sabíamos que la criatura estaba cerca, observándonos desde la niebla. Y con cada paso que dábamos, el peligro se hacía más real. Solo podíamos esperar que el Dominique supiera lo que estaba haciendo, porque ahora nuestra supervivencia dependía de él y de nuestra capacidad para mantenernos unidos. La noche era larga, y la niebla parecía cada vez más espesa, como una trampa que se cerraba a nuestro alrededor. El grupo estaba en un estado de alerta constante. El hombre nos urgió a movernos rápido, a no detenernos por mucho tiempo, porque sabía que la criatura estaba cerca y que el tiempo no corría a nuestro favor. Pero la niebla tenía otros planes. Se movía como un ser vivo, envolviéndonos, oscureciendo el camino y haciéndonos dudar de cada decisión. La visibilidad era prácticamente nula, apenas podíamos ver a un par de metros por delante, y el frío se intensificaba con cada paso que dábamos. Las linternas, que solían iluminar el camino, ahora solo mostraban fragmentos del terreno antes de ser tragadas por la niebla. Intentamos seguir el rastro de nuestro improvisado guía, pero la niebla jugaba con nuestros sentidos. Nos hacía ver cosas que no estaban allí, como sombras que se desvanecían al acercarnos. A menudo nos encontrábamos regresando al mismo lugar, como si estuviéramos atrapados en un círculo sin fin. La desesperación comenzó a apoderarse de algunos del grupo, que simplemente querían descender y salir de las montañas lo más rápido posible. La confusión aumentó cuando comenzamos a escuchar ruidos a nuestro alrededor. Era como si la niebla estuviera llena de susurros y movimientos. Algunos del grupo decían escuchar risas suaves, otros mencionaban pasos que seguían nuestros movimientos. El pánico comenzó a arraigarse, y los que intentaban mantener la calma ahora mostraban signos de incertidumbre. Cada vez que intentábamos encontrar el camino correcto, parecía que la niebla nos desviaba. La montaña se volvía más traicionera con cada paso, con rocas resbaladizas y senderos estrechos que se desvanecían en la bruma. Dominique nos instó a no separarnos, a mantenernos juntos, pero era difícil cuando la niebla jugaba con nuestra percepción. Un miembro del grupo, un hombre joven y atlético, perdió la paciencia y comenzó a gritar que quería regresar. Dijo que no valía la pena arriesgar la vida por la cumbre, que la criatura acabaría con nosotros antes de llegar. Sus gritos resonaron en la niebla, y por un momento, el silencio fue total. Todos sabíamos que hacer ruido era un riesgo, que la criatura podía estar escuchando, pero el pánico del hombre se contagió, y otros comenzaron a discutir entre ellos. Intentamos calmar al grupo, pero era difícil cuando todos estábamos al borde del colapso. Alguien sugirió que nos separáramos para buscar un camino seguro, pero nos negamos rotundamente. Dominique insistía que era más seguro avanzar hacia la cumbre, que ahí estaríamos a salvo. Pero cada vez que intentábamos seguir adelante, la niebla nos llevaba de vuelta al mismo lugar, como si estuviéramos atrapados en un laberinto. La desesperación creció cuando nos dimos cuenta de que el tiempo se nos acababa. La noche era larga, y la niebla parecía ganar terreno con cada minuto que pasaba. Algunos del grupo empezaron a dudar, preguntándose si realmente sabía hacia dónde íbamos. Fue entonces cuando escuchamos un nuevo sonido, un ronquido bajo y gutural que resonó a través de la niebla. Era la criatura, no había duda. El sonido era tan fuerte y aterrador que todos nos quedaron paralizados por un momento. Insté a movernos, a no detenernos por nada del mundo. Dominique me secundó, diciendo que, si la criatura estaba cerca, debíamos seguir adelante, hacia la cumbre, donde tendríamos una oportunidad de escapar. Era como si la montaña nos estuviera castigando por nuestra osadía. La criatura estaba al acecho, y cada paso que dábamos era un juego de supervivencia. El laberinto de niebla nos mantenía atrapados, y la única salida parecía ser llegar a la cumbre. Pero incluso eso era una tarea imposible, en medio de la oscuridad y el frío. La niebla se convirtió en un enemigo implacable, envolviéndonos y distorsionando la realidad. Cada paso que dábamos nos alejaba más del campamento y de cualquier sensación de seguridad. Las sombras se volvieron parte del paisaje, oscureciendo todo a nuestro alrededor. El frío era brutal, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y susurraran. Pero esos sonidos eran sólo una parte del problema. A medida que nos movíamos por el sendero, las sombras parecían cobrar vida, deslizándose entre los árboles y moviéndose con nosotros. No eran formas claras, pero su presencia era inconfundible. Era como si la niebla estuviera viva, como si algo nos estuviera observando. Intenté mantener al grupo unido, repitiendo las palabras de Dominique, que debíamos seguir avanzando juntos, que debíamos llegar a la cumbre para escapar de la criatura. Pero el miedo se apoderaba de mis compañeros, y sus reacciones comenzaban a volverse impredecibles. Algunos querían correr, huir de la montaña y del peligro, mientras que otros simplemente se quedaban paralizados, temiendo que cualquier movimiento los delatara ante la criatura. El hombre trataba de mantener la calma, pero incluso él estaba nervioso. Su voz, normalmente tranquila y firme, ahora era temblorosa. Cada vez que mirábamos hacia atrás, veíamos esas sombras moviéndose, como si nos estuvieran siguiendo. Algunos de nosotros pensábamos que era solo la niebla jugando con nuestra imaginación, pero otros estaban convencidos de que la criatura nos estaba acechando, esperando el momento adecuado para atacar. La situación empeoró cuando uno de los montañistas, un hombre alto y atlético, comenzó a actuar de forma extraña. Miraba constantemente hacia atrás, como si esperara ver algo detrás de nosotros. Sus ojos estaban llenos de pánico, y sus movimientos se volvieron erráticos. Cada vez que escuchaba un ruido, se giraba bruscamente, con el cuerpo tenso y listo para correr. Intenté hablar con él, calmarlo, pero no me escuchaba. Estaba convencido de que algo nos seguía, y esa certeza lo llevó al borde de la locura. Fue entonces cuando, sin previo aviso, empezó a correr hacia el bosque, gritando por ayuda. Sus gritos resonaron en la niebla, y su figura desapareció rápidamente entre los árboles. El pánico se apoderó del grupo. Los gritos del hombre fueron como una señal para otros, que también comenzaron a correr en diferentes direcciones. Dominique y yo tratamos de detenerlos, de recordarles que debíamos mantenernos juntos, pero el miedo era demasiado fuerte. La niebla distorsionaba los sonidos y las formas, haciendo que todo pareciera más aterrador de lo que realmente era. Corrí detrás del hombre que había huido, pero la niebla lo había engullido por completo. Sus gritos se desvanecieron en el viento, y el silencio que siguió fue aún peor. Intentamos reunir al resto del grupo, pero ya estaban dispersos. Algunos se quedaron cerca de nosotros, temblando y mirando a su alrededor con ojos desorbitados, mientras que otros simplemente desaparecieron en la niebla. La situación se volvió caótica. El miedo se convirtió en desesperación, y la criatura, o lo que fuera que nos acechaba, parecía estar jugando con nosotros. Cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos parecía llevarnos más cerca del peligro. Dominique tomó el control, ordenándonos mantenernos juntos y avanzar hacia la cumbre, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. El grupo estaba desmoronándose, y cada uno de nosotros sabía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. Las sombras se movían entre los árboles, observándonos, y el miedo nos hacía actuar de forma irracional. La noche era interminable, y la niebla nos envolvía con su abrazo frío y húmedo. El laberinto parecía sin salida, y la criatura, si realmente existía, estaba más cerca que nunca. El único camino era hacia la cumbre, pero incluso eso parecía cada vez más imposible. La niebla seguía siendo nuestra enemiga más implacable, envolviéndonos en un frío brutal. Después de las huidas descontroladas de algunos miembros del grupo, sabíamos que estábamos en un grave peligro. El camino se volvía más empinado y traicionero a cada paso, y la visibilidad era prácticamente nula. Avanzamos lentamente, cada uno sosteniendo una linterna, aunque la luz apenas servía para iluminar el siguiente paso. La tensión era evidente, y cada pequeño sonido nos hacía saltar. El viento susurraba entre las rocas y los árboles, creando un ambiente casi fantasmal. A menudo nos deteníamos para escuchar, intentando distinguir entre el crujido natural de la montaña y el posible acercamiento de la criatura. La niebla distorsionaba todo, haciéndonos dudar de lo que veíamos y escuchábamos. Dominique nos llevó hacia un paso rocoso, un sendero estrecho que serpenteaba por la montaña. Era difícil avanzar, con rocas resbaladizas y bordes peligrosos. La niebla cubría todo, haciendo que el terreno pareciera más amenazante de lo que realmente era. Sin embargo, insistió en que era la única manera de llegar a un lugar seguro. Fue entonces cuando descubrimos la caverna. Estaba oculta detrás de una cortina de niebla y rocas, casi imperceptible a simple vista. El hombre sugirió que nos detuviéramos allí, esperando que la niebla se disipara al día siguiente. Todos estábamos agotados y asustados, así que aceptamos sin dudarlo. Necesitábamos un lugar para descansar y recuperarnos, aunque la caverna tenía su propio peligro. Entramos con cautela, iluminando el interior con nuestras linternas. La caverna era amplia pero baja, con techos irregulares y paredes cubiertas de musgo. Había un frío húmedo en el aire, y el suelo estaba cubierto de piedras sueltas y escombros. Sin embargo, eso era todo lo que necesitábamos. Nos sentamos en el interior, tratando de calentarnos y mantenernos juntos. La atmósfera era tensa, pero por un momento nos sentimos un poco más seguros, lejos del exterior y del peligro que acechaba en la niebla. Sin embargo, esa sensación de seguridad no duró mucho. Mientras explorábamos el interior de la caverna, encontramos algo que hizo que el miedo regresara con fuerza. Restos humanos, esparcidos por el suelo, como si alguien nos hubiera desechado sin preocuparse por ocultarlos. Huesos rotos, pedazos de ropa desgarrada y equipo oxidado estaban desperdigados por el suelo, algunos parcialmente cubiertos por el musgo y de suciedad. Eran los restos de antiguos montañistas, aquellos que habían desaparecido en las montañas de la luna sin dejar rastro. El descubrimiento fue impactante. Aquí estaban las pruebas de que algo terrible habitaba en las montañas, algo que cazaba a los desprevenidos y los arrastraba a esta caverna para su final. El grupo quedó en silencio, el temor visible en sus rostros. Dominique, que hasta entonces había intentado mantener la calma, se volvió sombrío. Dijo que debíamos salir de la caverna tan pronto como fuera posible, pero que no podíamos hacerlo en medio de la noche y la niebla. El miedo creció con cada minuto que pasaba. Sabíamos que estábamos en peligro, y la caverna, que antes parecía un refugio seguro, ahora parecía una trampa. Los sonidos en el exterior se hicieron más fuertes, como si algo se moviera alrededor de la entrada, esperando que saliéramos. La niebla seguía cubriendo todo, y la sensación de ser observados no nos abandonó. Nos quedamos juntos, iluminando el interior de la caverna con nuestras linternas y manteniéndonos alejados de la entrada. El silencio era aterrador, solo roto por el ocasional crujido de una roca o el susurro del viento. Todo lo que podíamos hacer era esperar y prepararnos para lo peor, sabiendo que la noche sería larga y el peligro acechaba afuera. La noche en la caverna fue una experiencia de pánico. El grupo estaba en silencio, la tensión era evidente. Algunos susurraban entre sí, otros simplemente se sentaban cerca de la pared rocosa, tratando de mantener la calma. Dominique nos advirtió que no debíamos hacer ruido ni salir de la caverna hasta el amanecer, pero todos sabíamos que incluso eso no garantizaría nuestra seguridad. El frío era brutal, y el viento ululaba fuera de la caverna, como si la montaña estuviera viva y enfurecida por nuestra presencia. Las linternas apenas iluminaban el interior, y las sombras danzaban en las paredes, creando figuras grotescas que solo aumentaban nuestra inquietud. La niebla fuera de la caverna era tan espesa que no podíamos ver más allá de unos pocos metros, y el crujido de ramas y piedras nos mantenía alerta. Fue en medio de esa atmósfera cargada de miedo cuando la criatura apareció. Era una forma oscura, enorme, que se movía con una velocidad inhumana. Antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura se lanzó sobre uno de nuestros compañeros, un hombre robusto que estaba más cerca de la entrada. No hubo gritos ni lucha, solo el sonido de algo pesado siendo arrastrado a la oscuridad. El grupo entró en pánico. Los gritos y el caos llenaron la caverna mientras intentábamos entender lo que acababa de ocurrir. Algunos corrieron hacia la salida, solo para ser detenidos por el antiguo guía, quien sabía que salir al exterior era peligroso. Otros intentaron armarse con lo que pudieran encontrar, piedras, cuchillos, incluso las linternas, pero la criatura era demasiado rápida y fuerte para ser atacada con simples armas improvisadas. El guía trató de mantenernos juntos, gritando órdenes por encima del alboroto. Pero el pánico era demasiado grande. El terror de ver a uno de los nuestros ser arrebatado sin previo aviso nos dejó paralizados. Intenté mantenerme calmado, buscando una manera de defendernos. La criatura atacó de nuevo, esta vez desde un lado de la abertura de la caverna, como si estuviera jugando con nosotros, eligiendo a sus víctimas. Se escuchó un grito desgarrador, y otro miembro del grupo desapareció en la oscuridad, arrastrado por la fuerza implacable de la criatura. El caos se apoderó de nosotros. Algunos intentaron luchar, arrojando piedras y golpeando con cualquier cosa que tuvieran a mano, pero era inútil. La criatura era invulnerable a nuestras armas, y su velocidad era incomparable. Dominique nos ordenó retroceder hacia la parte más profunda de la caverna, esperando que eso nos diera al menos algo de protección. Pero la criatura parecía conocer cada rincón, cada curva de la caverna, y nos perseguía sin descanso. Sus ojos brillaban en la oscuridad, dos puntos rojos que nos observaban con hambre y crueldad. Los gritos y el caos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Cada vez que creíamos tener un momento tranquilo, la criatura atacaba de nuevo, rápida y letal. La caverna, que antes parecía un refugio seguro, ahora parecía una trampa. El pánico se apoderó de nosotros, y muchos empezaron a llorar, rezar o simplemente quedarse paralizados por el miedo. Dominique, con valor, intentó mantenernos unidos, gritando que no debíamos separarnos, que debíamos luchar por nuestras vidas. Pero el caos hizo que sus palabras cayeran en oídos sordos. Cada uno de nosotros estaba en modo de supervivencia, haciendo todo lo posible para evitar ser la próxima víctima de la criatura. La noche era interminable, y el pánico no daba tregua. La criatura, como una sombra imparable, se movía entre nosotros con facilidad, eligiendo a sus presas y desapareciendo en la oscuridad. No había forma de detenerla, y nuestras armas improvisadas apenas le hacían daño. Solo podíamos rezar por la llegada del amanecer, esperando que la luz del día trajera al menos un poco de esperanza. Pero incluso eso parecía una ilusión en medio del caos y el pánico absoluto. La caverna era un caos total. Los ataques de la criatura habían dejado al grupo disperso, cada uno luchando por su vida y huyendo en direcciones opuestas. Las linternas iluminaban partes de la caverna, creando sombras que se movían y danzaban en las paredes, como si estuvieran vivas. Cada vez que giraba o cruzaba una roca, esperaba ver a la criatura, lista para atacarme. La adrenalina me mantenía en movimiento. Sabía que no podía detenerme, que debía encontrar el camino de regreso a la base antes de que fuera demasiado tarde. Los sonidos del combate y los gritos de mis compañeros no me daban tregua. Escuchaba gritos de dolor, el ruido de objetos cayendo y el sonido seco de golpes contra las rocas. No podía saber si ellos estaban vivos y la incertidumbre sólo aumentaba mi desesperación. La criatura se movía con velocidad, atacando desde diferentes direcciones y desapareciendo en la oscuridad antes de que pudiéramos reaccionar. Desoyendo los consejos de Dominique, alcancé la salida de la caverna, pero la niebla era tan densa que apenas podía ver a unos pocos metros por delante. El frío era aún más intenso fuera de la caverna, y el viento rugía entre las rocas, creando un coro aterrador de susurros y aullidos. No tenía idea de dónde estaban mis compañeros ni si había sobrevivido alguno de ellos. Sólo sabía que tenía que seguir moviéndome, que quedarme quieto sería una sentencia. Corrí por el sendero, resbalando sobre rocas mojadas y tropezando con raíces ocultas por la niebla. El miedo me impulsaba a avanzar, a poner la mayor distancia posible con la criatura. La montaña, que antes era mi aliada y mi lugar de aventura, ahora se había convertido en un laberinto. Cada paso era un riesgo, y la niebla parecía moverse conmigo. Los sonidos de mis compañeros se desvanecieron a medida que me alejaba de la caverna. La soledad era aún más aterradora que el caos del combate. Estaba completamente solo en la montaña, con la niebla y el frío como mis únicos acompañantes. No podía ver el sendero con claridad, y cada vez que escuchaba un sonido detrás de mí, me giraba con el corazón en la garganta, esperando ver a la criatura acechándome. Corrí durante lo que pareció una eternidad, con el cuerpo agotado y las piernas temblando por el esfuerzo. El frío cortante me hacía temblar, pero no podía detenerme. La base de la montaña era mi único objetivo, el único lugar donde tal vez estaría a salvo. Pero la niebla jugaba con mi mente, haciéndome dudar de cada paso, llevándome por caminos que parecían no tener fin. A medida que avanzaba, la oscuridad se hacía aún más profunda. La linterna que llevaba comenzaba a parpadear, y el temor de quedarme sin luz me hizo correr aún más rápido. La criatura estaba en alguna parte, observándome desde la niebla, esperando el momento adecuado para atacar. Cada sombra parecía tomar forma, cada sonido se convertía en una advertencia de peligro inminente. Finalmente, llegué a un punto donde el terreno se hacía menos empinado, un indicio de que me acercaba a la base de la montaña. Pero el miedo no me abandonaba, y el eco de los gritos y el combate aún resonaban en mis oídos. No sabía si mis compañeros estaban vivos, sólo que yo tenía que seguir adelante, que detenerme significaría el final. Escapar fue una carrera desesperada contra el tiempo, una lucha por la supervivencia en medio de un entorno hostil. Sabía que la base de la montaña era mi única esperanza, pero también sabía que la criatura no se detendría hasta tener a todos los que había elegido como presa. Mientras corría, sólo podía rezar para que mis compañeros estuvieran bien, para que la criatura no me alcanzara, y para que la base estuviera tan cerca como creía. Porque en las montañas de la luna, nada era seguro, y cada paso podía ser el último. La niebla se había vuelto tan densa que apenas podía ver más allá de mi nariz. El frío cortaba como un cuchillo, y el viento aullaba entre las rocas, creando un coro de susurros y gritos distantes. La sensación de ser observado nunca me abandonó mientras corría por el sendero, intentando encontrar el camino de regreso a la base de la montaña. Fue entonces cuando me encontré con un pequeño claro, una abertura entre los árboles donde la niebla se dispersaba ligeramente, permitiendo un poco más de visibilidad. Me detuve para recuperar el aliento, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo, pero la calma fue efímera. De repente, sentí una presencia a mis espaldas, un cambio en el aire que indicaba que algo grande y peligroso estaba cerca. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y allí estaba, la criatura. Era enorme, con una forma oscura y descomunal que apenas se distinguía en la niebla. Sus ojos brillaban como dos faros rojos, llenos de odio y hambre, y su boca estaba llena de dientes afilados como cuchillas. Era una visión de pesadilla, algo salido de las leyendas más aterradoras. Intenté luchar, agarrando una piedra y lanzándola hacia la criatura, pero fue inútil. La piedra rebotó sin causarle daño, y la criatura avanzó con una velocidad inhumana. Su brazo gigantesco me golpeó con tal fuerza que fui arrojado contra una roca cercana, dejando mi cuerpo dolorido y mi mente aturdida. Sabía que estaba a merced de la criatura, y que no había nada que pudiera hacer para detenerla. La criatura se acercó lentamente, disfrutando de mi debilidad, como si supiera que no tenía escapatoria. Sus ojos brillaban con malicia, y cada paso que daba hacia mí resonaba en el claro, como un tambor. Mi cuerpo no respondía, el golpe me había dejado incapacitado, y todo lo que podía hacer era mirar como la criatura se preparaba para su ataque final. Justo cuando la criatura estaba a punto de abalanzarse sobre mí, un estallido resonó a lo lejos. Fue un sonido ensordecedor, como si algo hubiera estallado en la distancia. La criatura se detuvo, sus ojos girando hacia la fuente del ruido. Fue un momento de distracción, un instante en el que su atención se desvió, y eso fue suficiente para que pudiera moverme. Con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el impacto, aproveché el momento para levantarme y correr hacia el borde del claro. No sabía que había causado el estallido ni quien estaba detrás de él, pero era mi única oportunidad de escapar. La criatura estaba confundida por el ruido, y aunque sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que volviera a atacarme, ese breve respiro fue todo lo que necesitaba. Me adentré en la niebla, dejando atrás el claro y la criatura, corriendo con todas mis fuerzas. El dolor del golpe aún resonaba en mi cuerpo, pero el miedo y la adrenalina me impulsaban a seguir adelante. Sabía que la criatura estaría detrás de mí, y que el estallido solo la había distraído por un momento. Cada paso que daba era una lucha contra el dolor y el miedo, pero tenía que seguir moviéndome. La base de la montaña era mi único refugio, y si no llegaba allí a tiempo, la criatura me alcanzaría. La niebla seguía siendo densa, pero el ruido del estallido había cambiado la atmósfera. Había algo más en la montaña, algo que había intervenido para darme una oportunidad, y no podía desaprovecharla. La noche era un torbellino de miedo y niebla, cada paso que daba resonaba como un latido frenético. Después del enfrentamiento con la criatura, el estallido me había dado un respiro, pero no había tiempo para descansar. Corrí tan rápido como pude por el sendero, intentando mantenerme en pie mientras el terreno se volvía cada vez más traicionero. Una fina niebla envolvía todo, como un manto frío y húmedo que distorsionaba cada sonido y hacía que cada sombra pareciera una amenaza. Podía escuchar a la criatura detrás de mí, sus pasos pesados y el sonido de su respiración gutural cortando el silencio de la noche. Cada vez que miraba hacia atrás, veía sus ojos brillando en la niebla, como dos puntos rojos que me seguían sin descanso. La velocidad con la que se movía era aterradora, como si no le importara el terreno o los obstáculos. Sabía que estaba corriendo por mi vida, que cada paso que daba era un paso más cerca de la base. El terreno se volvió más accidentado a medida que avanzaba. Rocas sueltas y raíces salientes me hicieron tropezar varias veces, cayendo de bruces al suelo, golpeando mis manos y rodillas. Pero el miedo era más fuerte que el dolor, y cada vez que caía, me levantaba de inmediato, sabiendo que detenerme significaría mi final. El frío penetraba en mis huesos, pero la adrenalina me mantenía en movimiento, empujándome hacia adelante. A veces, me encontraba corriendo en círculos, sin saber si estaba avanzando o retrocediendo. Los sonidos del bosque se mezclaban con el eco de mis pasos y el rugido del viento, creando un coro de ruido que hacía difícil distinguir la distancia entre la criatura y yo. Pero sus ojos, esos ojos brillantes y hambrientos, siempre estaban ahí, siguiéndome, recordándome que no había escapatoria. La carrera se volvió una lucha contra el tiempo, contra el miedo y contra el dolor. Mis piernas temblaban por el esfuerzo, y mi respiración era irregular y pesada. El frío quemaba mi piel, pero el miedo de ser alcanzado por la criatura me mantenía corriendo. No podía dejar que el pánico me venciera, porque sabía que la criatura solo necesitaba un momento de debilidad para atraparme. Mientras corría, escuché un ruido a lo lejos, como si algo se moviera en la niebla, algo diferente a la criatura. Era un sonido de actividad, de personas, y supe que debía ser la base. Me aferré a ese sonido, dejando que me guiara a través de la niebla. No sabía cuánto tiempo más podría seguir corriendo, cuánto más podría aguantar antes de que el agotamiento me venciera. Pero la base estaba cerca, lo sentía en el aire, en el ruido distante de actividad humana. Era mi única esperanza, y no podía permitir que la criatura me alcanzara. Finalmente, encontré el sendero de descenso. Era un camino estrecho y resbaladizo, bordeado por rocas y árboles retorcidos. La niebla era aún densa, pero a lo lejos, a través del velo gris, pude ver luces. Eran tenues y oscilantes, pero sabían a esperanza. La base estaba cerca, y si lograba llegar allí, tendría al menos una posibilidad de escapar de la criatura y encontrar ayuda. No sabía si mis compañeros habían sobrevivido, pero en ese momento, mi supervivencia era lo único que importaba. El sendero descendía abruptamente, con curvas cerradas y pendientes empinadas. Corrí tan rápido como pude, ignorando el dolor en mis piernas y el agotamiento que amenazaba con detenerme. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que la criatura estaba justo detrás de mí, sus ojos brillando en la niebla, su respiración gutural resonando en el aire frío. Las luces a lo lejos eran mi único faro, la única señal de que la base estaba cerca, pero la criatura no me dejaba en paz. Sus pasos pesados resonaban detrás de mí, recordándome constantemente que no podía detenerme. La niebla se hacía aún más espesa a medida que descendía, como si la montaña intentara detenerme, como si la criatura tuviera el control del entorno. Las luces a lo lejos se volvían más claras, una promesa de seguridad, pero también recordándome que aún no estaba a salvo. Finalmente, las luces se hicieron más brillantes, y supe que la base estaba a sólo unos metros de distancia. El sendero se volvió menos empinado, pero la niebla seguía siendo densa, como un velo que cubría todo a su alrededor. Llegué a la base justo cuando la criatura emergía de la niebla. Fue una visión aterradora, su forma oscura y descomunal apareciendo de repente, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para atacar. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, y su boca, llena de dientes afilados, se abrió en un rugido que resonó por toda la montaña. El miedo me envolvió, pero no podía detenerme. Grité, esperando que alguien en la base me escuchara, que alguien estuviera allí para ayudarme. Mis gritos atrajeron la atención de otros montañistas en la base. Salieron de sus tiendas y refugios, armados con luces y bengalas, sus rostros reflejaban confusión y preocupación. No entendían lo que estaba ocurriendo, pero mis gritos dejaron claro que algo estaba muy mal. La luz de las bengalas y las linternas iluminó el área, pero la criatura había retrocedido, sus ojos brillando con ira mientras desaparecía lentamente en la niebla. Me derrumbé en el suelo, agotado pero vivo. El alivio de haber llegado a la base fue abrumador, pero el miedo seguía ahí, una sombra que no se disipaba. Los otros montañistas me rodearon, preguntando qué había ocurrido, por qué estaba tan asustado. Intenté explicarles lo que había sucedido, pero las palabras no salían. El agotamiento me había dejado sin aliento, y el shock de lo que había vivido me dejó sin fuerzas para hablar. El peligro no había desaparecido por completo. La criatura aún estaba allí, en la niebla, observando, esperando. Los otros montañistas intentaron calmarme, pero sabían que algo aterrador había ocurrido. La base, que solía ser un lugar seguro y tranquilo, ahora estaba llena de tensión y miedo. Todos se preguntaban qué había pasado, para qué un día experimentado como yo estaba tan aterrorizado. Me llevaron a un refugio, donde pude descansar y recuperar el aliento, pero el miedo seguía conmigo. El peligro aún estaba presente, y aunque había llegado a la base, la pesadilla estaba lejos de terminar. Los otros montañistas intentaron preguntar, pero mis respuestas eran vagas y confusas. Todo lo que podía pensar era en los gritos de mis compañeros y en los ojos brillantes de la criatura en la niebla. No pasó mucho tiempo antes de que perdiera el conocimiento. El regreso a la base fue un alivio, pero también una confirmación de que algo oscuro y aterrador habitaba en las montañas de la luna. Mis gritos y el caos que había traído conmigo dejaron a todos en alerta, sabiendo que algo acechaba en la niebla. Y yo, agotado pero vivo, sabía que mi supervivencia dependía de estar siempre alerta, porque la criatura estaba allí, esperando su próxima oportunidad para atacar. Después del caos de esa noche, la base se convirtió en un lugar de incertidumbre y miedo. Los montañistas que me habían rescatado y las autoridades locales creyeron que no tenía sentido mi historia. Dijeron que había estado delirando por el frío y el agotamiento, que las visiones de la criatura y el terror que experimenté fueron producto de la niebla y el agotamiento extremo. Intenté explicar lo que había ocurrido, como la criatura había emergido de la niebla y había atacado a mi grupo, pero sus ojos reflejaban incredulidad. Los cuerpos de mis compañeros nunca fueron encontrados. El equipo que llevaban era el único testimonio de que alguna vez existieron, pero incluso eso fue descartado como evidencia circunstancial. Les insistí en buscar los restos de Dominique, quien seguro era el que más probabilidades habría tenido de sobrevivir, pero ni siquiera encontraron su nombre en los registros. Las autoridades locales me advirtieron que no hablara sobre lo ocurrido, que mantener una historia como esa solo traería problemas. Dijeron que la gente no querría venir a escalar las montañas de la luna si escuchaban historias de criaturas y desapariciones misteriosas. Para ellos, era más fácil ignorar la verdad y culpar a la montaña y a la niebla. La desaparición de montañistas no era algo raro, y las autoridades no estaban dispuestas a investigar más allá de lo necesario. Aceptaron mi historia como una más entre muchas otras, una anécdota para advertir a los novatos sobre los peligros de escalar en condiciones difíciles. Volví a mi vida cotidiana, pero el miedo nunca me abandonó. La criatura aún estaba allí, en la niebla y en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Muchas veces me encuentro pensando en Dominique, y si él habría tenido algo que ver con la criatura, de hecho, fue él quien nos guió hasta la cueva. Aunque traté de comentarlo, las autoridades locales intentaron silenciarme. No podía dormir sin recordar los ojos brillantes de la criatura y los gritos de mis compañeros mientras desaparecían en la niebla. Cada vez que escucho sobre un nuevo grupo de montañistas que planea escalar las montañas de la luna, siento un escalofrío de terror. Sé que la criatura sigue allí, esperando que alguien sea lo suficientemente valiente o ingenuo para desafiarla. Intento advertir a la gente, pero nadie me escucha. Mi historia se ha convertido en otra leyenda más, en un cuento para asustar a los niños y a los turistas. Nadie quiere creer que algo tan aterrador puede ser real. Cada vez que escucho un ruido extraño en la noche o veo una sombra moverse por el rabillo del ojo, me acuerdo de esa noche y del terror que experimenté. La criatura es real, y no sé cómo, pero cada día estoy más seguro de que tienen que ver con aquel guía mayor, Dominique, y sé que no descansarán hasta que haya reclamado a todos los que se atreven a desafiarla. Mis noches son largas y llenas de pesadillas, y mis días están marcados por la desconfianza y el miedo. Vivo en un estado constante de alerta, sabiendo que la criatura podría aparecer en cualquier momento. La base de la montaña se ha convertido en un lugar sombrío, y los montañistas que la visitan nunca saben el peligro al que realmente se enfrentan. La niebla es su aliada, y yo sé que mientras haya niebla en las montañas de la luna, la criatura estará allí, esperando su próxima oportunidad para cazar. La historia de esa noche quedó enterrada bajo capas de silencio y negación. Las autoridades locales se aseguraron de que no se hiciera pública, de que nadie más supiera lo que realmente ocurrió. Vivo con el miedo constante, pero también con la certeza de que algún día, alguien más verá lo que yo vi, y entonces, tal vez, mi historia dejará de ser un mito para convertirse en una advertencia real. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!